¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal y hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de territorio remoto donde digamos que no tenemos pues la mayor de las suertes pues que solemos tener siempre o un poquito, ¿no? La verdad es que Ubisoft en esta partida me dice que voy a tener de todo menos suerte y la verdad es que nos lo demuestran en varias ocasiones. Espero que os guste el gameplay, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece y estamos a nada de esos 40.000 suscriptores así que si no estás suscrito te animo a que te suscribas y actives la campanita para que te notifique todos los pedidos que vayas subiendo al canal así que lo he dicho, yo con esto me despido, disfrutar del gameplay de la partida que sinceramente es un cachondeo así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, guapos, hermosos, disfrutar, adiós. Eh, pues, eh, luego llega la hora del directo y remato, o sea, pero lo que suelo, lo que suelo hacer cuando termino de grabar Bueno, lo que iba diciendo, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo termino de grabar un mi... Que cuando yo termino de grabar... Bueno, vamos que la partida mejor Bueno amigos, estamos en el mapa de territorio remoto Un día más, ¿cómo no? No hay muchísis, ¿no? La verdad que maravilloso Estamos con Tokayvi Y bueno chavales, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis? Espero que esté todo genial, ¿no? Eh, y la verdad es que, eh, pues bueno, eh, yo estoy muy bien, sinceramente Así que, gracias por preguntar, por cierto Así que nada, voy a llamar un llama y cuelga Y vamos a ver qué podemos hacer Let's go Venga, va Vamos a darle caña Bueno, bum bum El bum bum te lo voy a meter por los cojones, bum bum El bum bum Te lo meto por los cojones, bum bum, eh El bum bum Me cago en la hostia Que no hemos ni empezado ya me toca estos games, tú Joder Más suerte tengo, soy un desgraciado en esto Serio Vaya desgraciado que soy, bro Te lo juro Bien Empezamos bien, totalmente Totalmente Empezamos muy bien, la verdad Empezamos muy bien Eh, pues lo hacemos como No, no, esa partida no la puedo olvidar yo Si, esa partida es El puto sindicato De, de, de Murcia No sé ni, ni, ni lo que acabo de decir Pero Ah, bueno Me pensaba que yo había tocado ahí, ¿no? Hemos llegado a un punto Que yo me pensaba Que eso era una persona Imaginaos el punto Que ha llegado Bum bum Vale, amigos Gracias para Zoom, José Gracias para Zoom, ¿no? Vale Me va a venir Ah, bueno Bueno Vale Me he pinchado Me he pinchado Sin estar pinchado Vale Bueno Vale Bueno No, no Si Si está perfecto No, no Si, a ver Si Si Ubisoft Viene hoy Hoy Y antes de empezar Desde directo Me ha dicho Vas a tener Una partida Con bum bum Bam bam Y te vas a comer Un pincho de lesión Sin, sin Sin haberlo pisado Bien, Ubisoft Bien De momento De momento Lo has conseguido Ubisoft Bien, Ubisoft Bien, Ubisoft Bum bum Bam bam Y tu puta madre Ubisoft Tu puta madre Perdón, perdón De momento Lo has conseguido Ubisoft No, no De momento Es un chico Ubisoft Sinceramente Es de cumplir Es de cumplir Es de cumplir Ubisoft Es de cumplir Míralo La verdad que la partida Está saliendo impresionante ¿No? Pin, pin Truco, truco Tomate Y Si Tomate y ato La verdad que la partida El 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 Te hará este amigo Bueno, hemos empezado Fíjate Vamos mejorando Hemos empezado Con bum 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 Traca Traca Y este pavo poniendo música francesa Yo no sé que es peor No sé que comience peor Pero poco a poco Vamos mejorando He de sin Le he quitado el silencio A Pollar Libe Vale Y pollar Libe Ya no está poniendo la canción Ya no está poniendo la canción Empezamos bien Empezamos bien Muchas cosas Vamos bum bum Más bum bum Bien Buena En las molles El amor de ella Siempre Bueno Buena decisión Buena decisión Vale Amigos No, es que no me lo creo Lo que ha pasado En esta partida No me creo Lo que está pasando En esta partida No me creo Lo que está pasando En esta partida Sinceramente Pablo ¿Tú Piensas sobre el tema De ir a ese gratis Que se habló Hace unos meses Saludos Desde la Argentina Grande No sé Hasta qué punto Hasta qué punto Vamos a llegar La verdad Es que es complicado Es complicado Saber Un futuro Para esta partida Sinceramente No te voy a mentir Yo No No sé Qué futuro Le veo a eso Saludito Facundo No No le veo a Facundo Mi pregunta es ¿Qué le das Dislike Al directo? Y mi pregunta Es también ¿Qué hacéis? Viéndome Si no estáis suscritos Amigos y amigas Suscríbete Amigos Totalmente gratis Venga Como me ven Hola Pablo Después de verte Durante casi un año Me he animado A empezar con un canal En Youtube Pero Ni he empezado Y ya tengo un problema El nombre ¿Tú como le hiciste tu nombre? Amigo Imaginación Ya estoy suscrito Ahora No sé Qué va a hacer Mi colega Equinoch No sé Qué va a hacer Sinceramente Mi colega Equinoch Ha pasado De ir Al tiro al plato Con un smoke Con una Botella de humo Ahora Jugársela En la ronda Y No haces nada La verdad Es que Está muy bien La verdad Hola ¿Qué ha pasado? Bueno pues Nada No 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 ha pasado nada Sinceramente No No La verdad Es que Yo estoy haciendo directo Lo más normal posible Estoy haciendo directo Lo más tranquilamente posible Y sinceramente No ha pasado nada Yo que sé Simplemente Pues yo que sé Nada nuevo No La verdad Es que Yo que sé Tampoco Yo que sé No Empezó antes Em 39 Grande Cris Te amo Muchas gracias Amigo Muchas gracias Em Se me parece Que hay cracks Cracks ¿Quién decía eso de crack? Era mucho Luisito ¿No? Luisito Hola Eh No sé No sé que estoy haciendo Luisito comunica Comunica Decía mucho Lo de Lo de Cracks ¿No? Eh Puede ser Yo no veo mucho al pavo Por eso veo Los 40k Están más cerca Que la salida De Messi De Barça Los 40k Están más Están más cerca Que 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 el contrato De Del City Con Messi ¿Sabes? Vale ¿Cuándo sale el nuevo Pero chaval Es que yo lo he dicho En la semana que viene Yo creo Que vamos a tener La nueva temporada Yo creo que sí Paga por llegar temprano Joder Será A ti porque a mí no Ah Es cierto Que Koshi Hoy Se ha pronunciado temprano Por cierto Koshi Eh Que habéis tenido Problemas Hoy por el Discord Algo Es que justo Iba a tirar un eructo Pero al final nada Justo cuando he entrado Cuando me he conectado Al Discord Que fíjate Que encima Llevo Llevo ya varios días Sin meterme a Discord Que estaba Siendo Teniendo Teniendo Problemas Se podría decir Problemas Con una persona Que estaba pasando Algo Complicado No Ah vale Que estás ya dentro Compadre Muchas gracias Para la polla Amigo La verdad es que Muy buena partida Ubisoft Gracias por querer Que bueno Hacerme perder esta partida Y sobre todo Por juntarme Con este tipo De personas Tan maravillosas Y que sinceramente Pues se merecen Un hueco En esta comunidad Muchas gracias Ubisoft Nos vemos Pues bueno En la próxima Bien